Llevaba días con ganas de comerme un delicioso pollo a las finas hierbas y lo quise acompañar con verduras al vapor en microondas, te comparto la receta. ¿Recuerdas este producto que compré en el Dollar City? Siguiendo las instrucciones del producto, dice que hay que colocarle 600 mililitros de agua y colocar todas nuestras verduras así como ves en la imagen. Cuando ya hayamos colocado todas nuestras verduras, simplemente dice taparlo fijando que la válvula esté abierta, colocarlo en el microondas según la cocción de las verduras. Mientras están nuestras verduras, vamos a sazonar nuestro pollo con sal y sazona todo. Este pollo lo vamos a sellar muy bien, así como ves en la imagen. Lo sellamos y lo retiramos y lo reservamos. Vamos a colocar mantequilla en la misma sartén y aceite de oliva. Aquí vamos a colocar cebollita bien picada y ajo majado. Lo vamos a revolver unos minuticos y colocamos nuestras hierbas. Esas son las de tu preferencia. Y lo vamos a revolver hasta que quede todo bien doradito. Devolvemos nuestro pollo para que se conozca con las finas hierbas. Lo revolvemos unos dos minuticos y ya luego le vamos a agregar agua caliente, así como ves en las imágenes. Lo dejamos hervir y vamos a agregarle, esto es, crema de leche. La vamos a temar, le agregamos un poquito de la agua caliente y se la agregamos a la leche, a la crema de leche. Lo vamos a revolver muy bien. Lo tapamos. Mira qué resultado tan increíble. Queda deliciosa. Y ya simplemente lo vamos a servir así con su salsa, como ves en las imágenes. Cuando ya hayamos servido nuestro pollo, lo vamos a acompañar con nuestras deliciosas verduras. Quedan perfectas, cocinadas en este aparatico. Recuerda que lo consigues en las tiendas de El Dólar Sirio. Y listo, dime si ya la conocías.